Tú Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que tienes y lo que doy Lo que despacio para vivir El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti 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 Gracias por ver el video